Si mi familia ni nadie quiere ir a tomar ayuda, ni quieren ir a la iglesia, no quieren nada, nada, tú estás solita en nuestra situación, o solito, puedes ayudar a tu familia, acompañemos en el camino y aprendamos de esa situación. Pues sí, sí puedes, bendito es el Señor, claro que sí puedes, cuando a veces las personas no más no quieren recibir ayuda, cuando de plano se ponen bien difíciles, cuando te tiran de a loca y demás, pues bueno, sí puedes, en verdad es que sí, ¿por qué? Porque es importante que tú tengas herramientas, que aprendas a comunicarte de una forma saludable, sana, igual a veces la gente te echa la culpa a ti nada más, y tú eres la culpable, y tú eres la que estás más mal, o tú eres la más loca, o tú eres el más loco, o lo que sea, y pues bueno, tú sabes que no es así, que a veces quizás se te van las cabras, o te enojas a veces demasiado, o algo así, pero no es que tú seas responsable de todo, tampoco es eso, Pero sí es importante, y no el que vaya al psicólogo o psicóloga significa que tenga la culpa, no, no, o el que vaya a la iglesia o rece es el que más pecador, no, tampoco, simplemente es el más consciente de que la familia necesita ayuda, muchas de las veces se necesita alguien así, una persona más consciente, y quédame con una persona que avance en la familia, puede hacer que los demás avancen, hagan de cuenta como esos juguetitos de bebés que ven que así se pone, bueno, y Y cuando uno avanza, pues todos los demás avanzan, haz de cuenta así como que uno se mueve y todos los demás se mueven, algo más psicodinámico, digamos así como que tú puedes hacer ir jalando un poquito la carreta, o al menos tú creces, ya no te pones en tanta ansiedad, en tanta tristeza, dolor o enojo, sos de venganza, y eso podrá ser un avance tanto para ti como para los que te rodean, Es decir, te conviene recibir ayuda tú, no te dejes, no te abandones, aunque tu familia no te acompañe, aunque te atiren de a loca, no, ya verán ellos, inclusive, que la mejor decisión que tú tomaste fue que lo que salvó a la familia, no digo por eso, es de que todo mundo va a cambiar, no, muchas de las veces las otras personas necesitan tomar ayuda, pero cuando vean tu cambio, entonces se van a animar, así que pues no te rindas, mejor busca ayuda espiritual, psicológica, física, y la que sea necesaria, ok, nutricional también, porque es importante que tú estés sano, fuerte, para que tú reflexiones, medites, y ores, bueno, ya sabes, ya ustedes me pueden localizar al 626-536-4527, soy Laura Aguilar, siempre su hermana en Cristo, encantada de servirles, que Dios les bendiga, quédense mucho, bye.